Gracias por elegir la agencia de viajes El Corte Inglés. Una agencia que gestiona, controla y garantiza el éxito de su evento con la mayor profesionalidad y un trato personalizado para cada temática eventual. Viajes El Corte Inglés les ofrece los mejores servicios de cada ciudad, con los mejores profesionales y una organización con precedentes en infinidad de congresos, reuniones e incentivos, dando así cobertura plena a las principales exigencias que anteponen la ejecución de un proyecto corporativo como el que en este momento necesita su entidad. Valoramos todas las posibilidades de gestión, montaje, decoración, servicio de transporte, reservas, servicios de información, cartelería, rotulación, señalética, fotografía y servicio de vídeo, creando un evento de aspecto único, sin perder las señas de identidad de su corporación. Durante su evento, un equipo de profesionales, azafatas, técnicos, auxiliares, estarán a su servicio para cualquier duda. Sus asistentes estarán en todo momento atendidos por un personal cualificado y siempre atentos ante cualquier imprevisto. Esto y mucho más es Viajes El Corte Inglés.